El vehículo eléctrico en España está despegando. Está despegando, al igual que en otros países del entorno europeo, básicamente, o Estados Unidos, o mundo occidental. Pero nos encontramos con algunas barreras, porque lógicamente no podemos pensar que va a introducirse de una forma inmediata en el mercado y que va a sustituir rápidamente el motor de combustión a los vehículos tradicionales. Quizás ese sea el mensaje que se ha difundido y que no es correcto porque no es viable. Entonces, necesita un periodo de aprendizaje, de entrada en el mercado y de asentamiento, para que efectivamente el público pueda ver sus bondades y sus inconvenientes y sepamos convivir con él. Yo ahí simplemente pongo un ejemplo. Cuando hace 125 años nuestros fundadores inventaron el automóvil en 1886, pues durante aproximadamente unos 50 años en el mundo convivía el vehículo con motor de combustión y el carro de caballos. Y entonces ahora no podemos dar la vuelta, pasar página y decir, nos olvidamos del motor de combustión y todo va a ser eléctrico. Necesitamos tiempo, efectivamente, para que el vehículo eléctrico vaya poco a poco arrancando y asentándose en el mercado. Es viable. Es viable, primero, porque los estudios lo dicen. Bueno, primero, hay estudios que dicen que la mayoría de las personas que viven en una ciudad no realizan desplazamientos diarios mayores de 40 kilómetros. Hay gente que vive en los extrarradios, evidentemente, y las distancias son mayores, pero hay un gran porcentaje de la población que no realiza desplazamientos mayores. Y, por otro lado, también nos están diciendo que en el año 2040 se está calculando, aunque parece que está lejos, pero no está tan lejos, está calculando que el 70-75% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades. Por lo tanto, el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido o el vehículo de pila de combustible, que todos ellos comparten ciertos componentes y una atracción, al final, eléctrica, pues es un vehículo con grandes posibilidades. Si queremos que el vehículo eléctrico sea una realidad para el gran público, necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo para organizar, primero, la producción. O sea, primero, tener grandes producciones que permitan que los precios sean más asequibles. Ahora tenemos unas producciones muy limitadas, prácticamente hechos vehículos hechos a mano o en una cadena fuera de lo que es la cadena habitual del resto de vehículos, y eso conlleva unos costes elevados. Tenemos baterías de ión de litio, que efectivamente es una nueva tecnología con unos costes muy elevados. Podemos decir que es prácticamente el 50% del valor del vehículo. Entonces, claro, necesitamos tiempo para que la economía de escala vaya haciendo que los precios vayan bajando. También necesitamos unas infraestructuras de recarga, que aunque es cierto que la infraestructura eléctrica es la más desarrollada, o es la más capilar a través de lo que es la geografía de la Tierra, necesitamos unas características para realizar unas recargas en unos tiempos razonables. Entonces necesitamos tiempo, primero, para que el usuario pueda decir, oye, opto por un vehículo eléctrico y que lo pueda adquirir o pueda hacer un renting sobre estos vehículos, y que luego el resto de actores estén también disponibles para que el día a día de ese vehículo eléctrico sea factible y no sea un inconveniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!